¿Te has preguntado alguna vez por qué existen diversos tipos de enchufes y tomacorrientes alrededor del mundo? ¿O por qué en algunos países suelen conducir con el volante a la derecha? En este video verás 5 cosas que son diferentes en otros países. Número 5. En todo el mundo existen diversas formas de saludos. Desde estrechar la mano, inclinar la cabeza, besar en la mejilla, besar la frente y hasta unir nariz con nariz. Pero existe una costumbre bastante peculiar en el país de Rusia, donde los hombres pueden saludarse con un beso en la boca. Para muchos puede asociarse con la homosexualidad, pero lo cierto es que en este país es algo normal y es un gesto bastante antiguo que representa la felicidad. A lo largo del tiempo muchas figuras públicas, políticas y atletas han demostrado su alegría mediante este característico saludo. Número 4. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en países latinos y europeos la mayoría de viviendas están hechas de cemento o de hormigón? Mientras que en Estados Unidos están construidas únicamente de madera. Uno de los motivos es porque en Norteamérica existen inmensos recursos naturales, en este caso la madera, y es el material más barato de conseguir y más fácil de trabajar. Además es un país con alta actividad sísmica. Hasta no hace mucho tiempo la madera ha sido el material que mejor resistía los terremotos por su flexibilidad. Otra de las razones tiene que ver con la cultura, puesto que los norteamericanos no suelen construir un solo hogar para vivir toda la vida. La mayoría de ellos vive de alquileres durante varios años. Número 3. Actualmente cerca del 34% del mundo conduce con el volante a la derecha, mientras que un 65% lo hace con el volante a la izquierda. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se debe esto? Pues bien, esto se remonta a la época de los romanos, donde tenían la costumbre de circular los carruajes por el lado izquierdo del camino para poder saludarse o luchar con la mano derecha, según sea el caso. En los primeros vehículos motorizados, el volante y asiento del conductor se situaban en el centro, escenario que algunos fabricantes de autos fueron cambiando. Mientras unos decidieron moverlo a un lugar más cercano al eje de la carretera para ayudar a los conductores a tener cuidado con el tráfico en sentido contrario, otros lo desplazaron al otro lado para no dañar el vehículo en muros, alcantarillas y otros obstáculos. Si te preguntas si manejar con alguno de los lados, ¿tiene algún beneficio o ventaja? La respuesta es que no. Según sea el lado, por el que manejes es cuestión de conformidad y comodidad. Número 2. Si viajas demasiado y has tenido la suerte de conocer algunos países, te habrás dado cuenta que en lugares calurosos la gente suele pintar sus casas de color blanco. Uno de los motivos es porque el color blanco rechaza o refleja los rayos solares y mantiene más frescas las paredes de las viviendas. Hace años atrás se creía que solo era una creencia popular, pero recientemente la ciencia moderna ha demostrado que es verdad, puesto que cualquier superficie tiene la capacidad de reflejar hacia el exterior la radiación solar que recibe. Cuanto más clara sea, menos calor retiene. Eso también explica por qué en algunos países con altas temperaturas, las personas suelen vestirse con ropas claras y en lugares fríos con ropas oscuras. Número 1. Una de las cosas de las que solemos olvidarnos cuando estamos organizando la maleta para ir a un país extranjero es el tema de los enchufes, pues actualmente existen más de 14 tipos de enchufes y tomacorrientes alrededor del mundo. ¿Y por qué sucede esto? Y es que desde la aparición de la electricidad, fueran surgiendo diversos tipos de enchufes en todo el mundo, debido a que muchos de ellos no eran compatibles con ciertas redes eléctricas y a los distintos tipos de generadores de cada país. Esto quiere decir que, teniendo diferentes generadores y un voltaje distinto, los enchufes también adquirieron forma distinta según el país. Por ejemplo, el voltaje de 100 a 127 voltios se usa en los Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Cuba, Jamaica, parcialmente en Brasil y otros países. El voltaje de 220 a 240 voltios se usa en la mayoría de los países europeos y algunos de América del Sur, como es Perú, Chile, entre otros. Por eso es importante tener un adaptador, y no solo eso, también un transformador para no quemar tus aparatos si es que estás en otros países. Un dato muy importante es que alguna vez se intentó unificar los enchufes mediante una comisión internacional, pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial hizo que se dejara de lado el proyecto. Y por último, dale like si no besarías a otro hombre si estuvieras en Rusia. Si no das like, quiere decir que sí. Ok, no, pero dale like. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!